Desde Puerto Rico y con mucho estilo la adorada presentadora invita a sus seguidoras a elegir uno de estos dos, Lox que lució en su gira promocional para una cadena hotelera. Adamari López adora la moda y la goza a diario inspirando a millones de sus fanáticas a encontrar su estilo propio y por supuesto a comentar acerca de sus elecciones de vestuario. Ayer no fue la excepción durante una gira en Puerto Rico como embajadora de la cadena de hoteles Wyndham, pues esta vez se desplazó Haast Río Grande donde se ubica el bello Wyndham Grand Río Marranfory's Beach Golf Resort. Para sus actividades eligió look veraniegos frescos, impactantes y muy acordes a la ocasión de la Casa de Modas de Miami, The House of Suits que siempre ofrece alternativas elegantes para hombres y mujeres que buscan lucirse en sus presentaciones y actividades ejecutivas. El primer look fue una chaqueta blanca de delicado encaje que lució con sus shorts compañeros, creando así un conjunto muy juvenil con el que presumió su silueta y sus tonificadas piernas. Lo complementó con aretes y collar de brillantes y el cabello recogido en un moño bajo. El segundo conjunto fue en rosa impactante, inspirado en el color de la temporada y la película Barbie. Se trató de otra chaqueta o blazer largo que combinó con un craft top blanco nuevamente de delicado encaje que destacaba su escote de manera sutil y elegante. Lució su cabello suelto en ondas con accesorios dorados. Para lucirse en ambas presentaciones recurrió al maquillista Ángel Ratz, otro de sus grandes amigos de la isla para lograr un look radiante y siempre femenino basado en una paleta de tonos dorados y rosa para las sombras, el rubor y el labial. Donde sus hojasos verdes fueron resaltados con delineador negro y pestañas postizas. En sus redes sociales publicó ambas propuestas de vestuario que por supuesto han recibido toda clase de piropos de sus 8 millones de seguidores, invitando esta vez a votar por el mejor de los dos looks. A nosotras se nos hizo difícil escoger, pues creemos que ambos le quedan de maravilla. Las dos chaquetas son elegantes y a la vez fáciles de llevar y sirven para esta época veraniega como prendas clásicas que pueden integrarse a cualquier guardarropa. de una mujer que quiera verse bien puesta. La bella chaparrita nos invitó a elegir y votamos por el blanco, por ser coqueto, romántico y divertido. Ahora te toca a ti, ¿cuál eliges?